Hola, buenos días amigos, aquí nos encontramos con Rosy Hola, buenos días Y ahí está Yuri Hola Y ahí está Natalia Hola, buenos días Hoy nos venimos a visitar a Rosy, ¿verdad? Que muchos nos pedían ahí que querían ver los animalitos Que cómo iban creciendo, que qué tamaño tenían Y más o menos qué tiempo llevan ya, Rosy, yo no me recuerdo La misma pregunta me hizo Nati Así le dije, o qué cuánto tiempo tenían Hay que ver el video Ahí hace cuánto lo publicamos Que acaban terminando de hacer el video, lo subían Si mucho, un día tienen atrás Entonces, ahí se va a ver la diferencia, ¿verdad? Qué tanto han crecido y qué tanto los miran ustedes de grandes Ya ahí Rosy nos va a explicar más o menos cuánto de concentrados se van comiendo Porque ya va bastante ¿Cómo dos quintales o tres, va? Cuatro van Cuatro Ni modo que se le pasa A eso es lo que se lleva la cuenta Porque a uno si le tiene cuenta o no le tiene cuenta Usted, Rosy, sabe que si se me ha olvidado hacer con estas animalitas Venírselas a vitaminares para quitar Este, fíjese que Sobrecitos ha comprado No Taco me ha hecho favor Ah, taco Taco Ah, taco Ajá Ah, bueno Vino una noche Y le pedí favor que ahí tenía llardo Ajá Nadie, nada quiere la nativa Sí Ajá Ajá ¿Cómo se van a sacar? Ajá Si esos mismos palos van a ayudar para pesar Y de una vez al carro y chiplinguin Entonces, solo desencuentra cuatro laminitas, seis postes, ocho postes y la planchita de cemento Y ahí está Y el super techo Ajá El super techo Ese se lo fue consiguiendo la Rosy ahí que le regalaron esas láminas Y ahí están, miren Tienen hasta donde se curan el agua Sí, ahí es, ahí se mete y ya Bueno Entonces les vamos a enfocar los animalitos porque Muchos se preguntan ¿Dónde están? Los que vieron el video cuando estaban chiquitas Y ahora como están ya de grandes Miren Yo me atrevo a decirles que están de 100 120 libras Que eran los nicos Sí Y entonces ya solo 80 libras le faltan No No, la ventaja de ahorita, ¿sabes cuál es? Que ahí lo más que se van a comer es otro quintal de concentrado Fíjese que hubo una señora que como mi mamá vende tortillas Ajá Y me preguntó que Que clase eran estos Y yo solo le dije que de dónde eran Y me dijo que el don vende buena raza Ajá Y también lo mismo que usted me preguntó De las tetas Ajá Porque dice que cuando tienen bastantes son buenas para creer Ajá Pues eso era lo que yo les decía De contarles las tetas Porque yo me recuerdo Que yo les traje una de 13 y una de 14 Sí Y incluso usted me decía Que machos quería Pero a la larga Le dije Hembras Porque si quiere las deja para criar Y si quiere Las puede vender ya para como se llama Porque si tienen 14 tetas Olvídense Ajá Ah no hombre ¿Saben cuánto pidieron ahorita por una cerda de quedas que salen en los videos? Ajá ¿Cuánto creen ustedes? Una que está cargada Las que están cargadas O si están cargadas o no cargadas Ahí están ¿Cuánto se imaginarán ustedes que están pidiendo por una cerda de esas? Digan Se tanteen ustedes y a ver si dan ¿Cuánto cree usted Natalia? Diga yo un número solo por decir Cuatro mil Va Cuatro mil ¿Y usted Yuri? Yo estaba pensando un mil Y la otra La Yuri La Yuri más bajita Un mil dice la Yuri No ¿Cuánto cree usted Yuri? Como Cuatro mil O tres mil ¿Y usted Rosy? Pues No sé Tal vez unos siete mil quinientos O algo así Sí Está pidiendo ocho mil Ocho Y no negociables Por una cerda Cargada de un mes Imagínese Y si se le llevan a morir A los cerditos Pero eso es lo malo de uno Porque uno ya va pensando si se van a morir Ja Yo voy a ganar con esa cerda Dice uno Pero si tiene Hay Hay que pensar en lo bueno y lo malo Hay ventaja y desventaja Porque en todo Hay ventaja y desventaja Va Y hay gente que usted viene y le dice ¿Cuánto quiere por su cerdita? Tiene catorce tetas Es de la misma línea George O con Landrax O es Landrax Y aquí y allá va Y usted viene y le dice Ah Fíjese que yo lo que quiero son dos mil quinientos O tres mil quetzales Por la cerdita va Ya bonita Y todavía viene y le dicen Ah muy cara vos ¿Cómo vas a creer vos sacarme los ojos que eres? Vaya Entonces Como que lo de la gente de dinero Vale Y lo de uno de pobre no vale Aunque usted tenga la misma raza La misma clase Saber que será eso verdad ustedes Hay gente va que como A veces no uno No tiene la posibilidad De tener las cosas O los animales No es como De veras A veces uno los vende O algo Y porque los ven Que están delgados O no han comido bien Entonces ya empiezan a hacerle feo A las cosas de uno Que sí Que mira como los tenés Y que no sé qué Pero pues ya Al final del tiempo Va uno se da cuenta Que uno no es capaz De mantenerlo Entonces por eso Uno decide mejor Venderlo Pero a ley Uno sabe el precio Que valen los animales Si uno sabe cuánto Le ha costado Entonces eso es lo que Muchas personas Van a no infierno Pues ahí lo justo Va a ustedes Llegar a un precio justo Tanto como el comprador Y el vendedor Pero él sabe Lo que está llevando Lo bueno que está llevando Y lo otro Que sí tiene aquí Yo miro que Estas cerditas de la Rosy Tienen las tetas Bien paradas Esa es una gran ventaja Esa ven Esa de ahí Esa cerdita Esa Yo me di cuenta Que es larga Y delgadona Y comen bien Ay Dios ¿Cómo pues? Puede que No lo estuvieran No Se va a comprar Se paga bien Ajá Ajá Sí porque yo le guarda Como a veces Mi mamá o mi hija Es la que Les va a comer Sí Les vienen a lavar Y les dan Y me dicen Ya le tiene Pero ahí está O si no Esa La más chiquita Se para acá Y empieza Pero Pero fíjense que Ahí hay ventajas Cuando el cerdo Come demasiado Es de darle Pero cuando uno Cuando uno Tiene el capital Ustedes Pero Si lo tiene Es de aprovecharlo ¿Por qué? Porque entre más Come Más luego Gorda Y más luego Se vende Entonces Si póngale Yo le tanteo Que esas cochas Tienen dos meses Dos meses Tienen Y vamos a ver El video Para que Mírenlo Cuando estábamos Haciéndole el chiquero A Rosy Decían Pero eran Para las cerdas Ajá Y Y ahí está Pero ¿Será que no le pueden Contar las chiches Para todas? Ah Eso no se ve No hombre Quitándole Un poco la lámina O algo Bueno amigos Pues aquí ya Las patojas Les van a dar Su comida Más o menos El En aquel se le echa Toda la comida Y en el otro Le echa la otra Ahí en aquel Se le echa la comida Ahí está Ahí está Ahí se le echa la comida Y en este Ahí está Ahí está Pegadito Si no Solo una Va a comer Para no comer La otra Va a decir Ahí bótelo Ahí está Ahí está Miren Gracias a don Daniel Dice que Él Al principio Nos apoyó Con lo de Del material Y todo eso ¿Verdad? Y ahorita Puede estar El agua Rosy Ahí está Yo siento Que una come Más que la otra ¿Dónde? Las dos Ya remanudadas Ajá Pero que rápido Crecieron Y el cuadrito En sí Es pequeño Y todavía Le cabe otro ¿Ya se dio cuenta? Ajá Porque Ya Ahorita aquí Le podría poner El agua ahí Y ya deja Los dos Comiendo Los tres Comiendo ahí ¿Verdad? Vamos a ver Qué pasa más adelante Cuando miremos Vas a ser la empresaria De cerdos No Hay que pensar En grande Porque El que piensa En chiquito Chiquito Se queda Empezó Con dos cerditos Ahí llegaba Natalia Y ahí después Tiene que pedir Permiso Desinfectarse Y todo Para que pase Yuri igual Ajá Bien bañadas No Y no hay Andes Vamos a la granja Le fumigan Las canillas A uno Y con mascarilla Ahí aunque No hubiera COVID Siempre con mascarilla Entraba Ella está Acostumbrada La gente A usar mascarilla Sí Porque Si no Y si tiene gripe No lo dejan entrar A uno Ajá Pero están chulas Ustedes Pero no dejan de manejar El tronquito Ajá Cabal No 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 dice No 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 Y esta ya Si tuvieran Que tres meses De nacidas Ya solo tres meses Les quedan Para que jueguen A los seis meses Juegan Seis Siete meses Ya Verdad Así es Juevenes Que Pues están muy bonitas Las mertites Van Gracias a Dios Ya Ya se Ya se van a sacar Ya Les falta Rosy La verdad Pero todo Tiene su sacrificio Rosy Es un reto La verdad Que si Pero Lo bueno Que le ayuda A su mamá Le ayuda A su hija Y ahí están Eso lo bueno Y hasta Mi hermano Ahí a veces Él viene Y ahí empiezo A agradarles Y todo Y es que Ya ahí Les entra Curiosidad A varia gente Que las mira Si Pumichiquen A chiquiritas Ahí las tienen Dice Y La mayoría No se Ella de crecer Para ir Porque si Se echa De ver Cuando se Quiere Prosperar Y se Quiere hacer Las cosas Se hacen Y cuando No Son mentiras Siempre Ponen Peros Y que Aquí Que allá Y que Nada Y Y pues Gracias a Dios Ya vieron Que Rosy Pues ya va Adelante Con sus Cerditas Y así Que Ahí Les vamos A estar Mostrando Cuando las Estemos Vendiendo O las Estemos Llevando A algún Lago Que quieran Sacarles Producción Verdad Porque Así Nosotros Aquí Pues ya No podemos Más O la Rosy Ya no Puede Más Porque Ya no Tiene Para ser Chiqueros Como Legalmente Aquí Ella Alquila Y Gracias a Dios Le dieron La oportunidad De tener Los Cerditos Ajá Así es Ajá Entonces Ya Ella No puede Decir Que Voy Creciendo Voy A Kohama Porque Cuando Uno No es De Uno No puede Hacer Muchas Cosas Porque Incluso Están Ahí Diciéndole Va Lo De Un Chivo Pues Aquí Se puede Hacer El Corral Del Chivo Pero Ya Sería Para Rentar Y Que Ella Le Pueda Dar Comida En Lo Que Es Acate Y Todo Eso Verdad Y Gracias